Amigos y amigas hoy vamos a hablar sobre los nuevos modelos de liderazgo empezando por lo que llamamos actualmente el liderazgo personal no basta con parecerse parecerse en mucho a líderes ya conocidos el pasado de líderes reconocidos por su modelo de orientación en los seguidores es altamente importante pero no puede ser decidor cuando cuando se trata de escoger tu propio modelo de ser persona ya warren venis aquel genio considerado el padre de liderazgo en eeuu fallecido en el 2014 decía en realidad el proceso de convertirse en líder es muy parecido al proceso de convertirse en un ser humano bien integrado y un ser humano bien integrado es de naturaleza holística sabe que es un conjunto de procesos los que forman parte de su desarrollo personal y eso inspirará a sus seguidores warren venis ya decía liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad la visión amigos es un sueño pero es un sueño que se trabaja no es un sueño cualquiera no es algo que se piensa y que no existe tampoco es un objetivo general la visión es esa capacidad que tiene un líder para poder hacer ver a sus seguidores y colaboradores y a otros líderes el camino correcto para convertir ese sueño en realidad es trabajo es decisión es voluntad y para convertirse en líder se sigue un proceso de humanización en la que ese hombre busca expresarse y lo que se expresa son genialmente las creencias entonces estamos hablando de que dichas creencias son definitivamente importantes para sopesar la calidad de liderazgo para definir la calidad de liderazgo cuáles son tus creencias estimado amigo que me escucha y amiga cuáles son tus principales creencias puedes tener creencias de todo tipo en esencia tus creencias éticas marcan tu derrotero de vida son esas circunstancias éticas en las que tú estás convencido que lo correcto siempre será mejor que lo incorrecto por tanto como decía otro de los grandes investigadores norteamericanos el señor steven poquén la decisión que cada ser humano toma tiene que ver con sus propias características personales esencialmente con tus valores y virtudes con tus creencias más profundas acerca de lo que es correcto e correcto como decía yo no soy producto de mis circunstancias soy producto de mis decisiones y esas decisiones que tú tomas todos los días pequeñas o grandes tan sencillas como escoger si te duchas primero o si te lavas las manos primero como tan difícil es como decidir terminar un matrimonio con un doloroso divorcio soy producto de mis decisiones y mis decisiones vienen realmente aparejadas de todo lo que tenga en mi subconsciente de ahí la genialidad del señor sigbo freud cuando nos orientó hacia la existencia de ese subconsciente capaz de darnos muchas de las empujes que necesitamos para la vida están allí las decisiones en tu subconsciente como lo has cultivado qué tipo de información tienes allí cuáles son tus creencias más profundas sus virtudes sumadas conoces tus fortalezas conoces tus debilidades conoces tus fobias y tus características más importantes porque cuando las personas alinean sus valores personales con los principios correctos estas personas son capaces de liberarse de sus viejas percepciones y de sus antiguos paradigmas y por tanto aprender a desarrollar nuevas conductas nuevos aprendizajes que te van a costar para la vida pero que con seguridad van a reemplazar en el momento adecuado a aquellos que te atan al subdesarrollo aquellos que te atan hacia lo negativo aquellos que te atan hacia el odio y hacia el rencor hacia otros semejantes no lo olviden cuando las personas alinean sus valores con los principios universales se liberan de viejas percepciones y paradigmas y y Gracias.